¿Qué tal Rodri? Cuéntame, ¿cómo va la semana? Bien, preparado, entrenando, con ganas del derbi y de dar una alegría a nuestra gente. ¿Gustan jugar esos partidos? Hombre, son los más bonitos del año, la verdad, mucho veneno, mucha sangre, sales por la ciudad y se habla del derbi y te dicen, oye, vamos Rodri y tal, entonces la verdad es que sí gusta, obviamente, te va esa fuerza a la gente y esa adrenalina. Oye, en lo personal, ¿te pones nervioso? Bueno, me acuerdo del primer derbi, pues sí, ahora ya menos, al final son experiencias y vas cumpliendo años y te vas a hacer más maduro, pero sí que es verdad que al principio sí, ahora no me lo esperaba, la verdad es que sigue desde lo más adentro. Un ganas de ganarlo, imagino, ¿no? Claro, al final sí lo ganaba, damos un golpe sobre la mesa y no solo por la gente, por la ciudad, porque un derbi, porque también tenemos que ganar para seguir peleando por Europa, que es nuestro objetivo, obviamente. Uno que no está este año a vuestro lado, aunque lo vive desde fuera, es Joaquín. ¿Qué os dice en estos partidos ahora que él no puede jugarlo? Bueno, Joaquín no lo he visto esta semana, pero vaya, he estado cuatro años con él, entonces sé que nos daría los mejores consejos y nos metería, nos metería, bueno, para salir a por todas, porque es un partido muy importante. ¿Cuál era su mensaje en estos partidos? Bueno, jugar con mucho coraje, con mucho corazón, yo creo que al final más el mensaje es corazón y sentir los colores. Y otros dos que no van a jugarlo son Guardado y Canales, ¿has podido hablar con ellos también de cara a este partido? No, no, la verdad es que no, pero seguramente que manden un mensaje y que estén atentos, porque al final ellos eran dos capitanes y sentían mucho esto y saben cómo se juegan los derbi. Sí, te quiero explicar un poco, Rodri, ha dicho Joaquín Caparrós en la previa al partido, no sé si lo has podido ver, que dicen que los jugadores del Betis, la afición y demás, siempre acaban el derbi con la cabeza agachada. ¿Qué siente un jugador del Betis cuando escucha eso? Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Al final puede ser viceversa también, que puede pasar, puede pasarnos a nosotros como puede pasarle a ellos, al final eso hay que jugarlo y ya está cuando se juegue, se verá todo. Qué bonito es jugar ese partido en el Villamarín delante de tu gente, ¿no? Sí, es muy bonito, sobre todo ganarlo obviamente, porque al final si no ganas te vas, como hemos dicho, con la cabeza agachada, pero vamos a salir a por todas, vamos a salir a ganarlo porque es el partido más importante del año. Te veo con ganas, es con decisión, ¿no? Sí, sí, al final de eso, llevo aquí cuatro años, me he dado un poco de esto, ya llevo unos años en el Betis, entonces lo que hay que hacer es ganar y comérnoslo. Todos han sido con Manuel Pellegrini, ¿qué os dice él de cara a este tipo de duelos tan importantes que, como dices, se viven mucho en la ciudad, son tan importantes tanto para el aficionado de a pie como para vosotros los jugadores? Bueno, al final, como dices, llevamos cuatro años con el míster, ya el mensaje lo tenemos claro, no hemos hablado nada del derbi, pero es verdad que ya sabemos cómo se juega, ya sabemos cómo tenemos que ir, porque hay que ganarlo, y sobre todo, como te he dicho, tenemos otro objetivo en mente que no se nos puede escapar y es volver a entrar a Europa, que el club necesita, la gente lo necesita y todo el mundo está ilusionado con ello. ¿Enfocáis este tipo de partidos con otra dinámica distinta al resto o hay algo distinto en los entramientos? Bueno, sí, yo creo que sí un poco más de competitividad en los entrenos, sí que se huele en esa semana un poquito más de competitividad, de dar algún palo que otro, de enfrentarnos, de pique entre nosotros, se huele eso y se nota eso, que va hirviendo un poquito más la sangre, eso sí. ¿Será el derbi este un poco más caliente que los normales, que vienen siendo un poco más tranquilos o...? Bueno, depende, depende cómo se mueva el partido, al final también depende las acciones del partido, las circunstancias, pero bueno, puede ser, puede ser también por la dinámica nuestra, la de ellos, que también vienen bien, entonces, bueno, se huele, se huele que puede ser. Si hay que apretar los dientes se aprieta, ¿no? Sí, eso seguro, eso seguro y más en este partido. Bueno, Rodríguez, empezaste la temporada como un tiro, como has dicho, la terminaste la pasada con ese europeo sub-21 tan bueno que te marcaste, y empezaste la temporada muy bien, ¿no? Sí, bueno, al final, jugar en este equipo es difícil, luego vinieron también fichajes de renombre y no es fácil, pero ellos siempre tienen pie del cañón para lo que necesiten, siempre a tope para dar lo que ellos saben. ¿Cómo vives esa competencia, esos tantos jugadores de nombres, de discos, de kill, de jornal...? Bueno, ya lo dije yo en su día en verano, que para mí éramos una de las mejores plantillas, que podríamos ser una plantilla por nombre de Champions, que es una realidad, y bueno, no es fácil, no es fácil porque hay muchas competencias, pero eso te hace mejor a ti en entreno, en los minutos que te desniste, te hace mejor porque al final, como tú dices, tienes que aprieta más los dientes y ya está. ¿Creéis que está el Betis donde tiene que estar en esa pelea por Europa? ¿Que podéis dar un pasito más o que lo vais a certificar ahora a final de temporada? Bueno, yo creo que estamos donde estamos, podríamos estar a lo mejor algo más, también ha habido muchas circunstancias de lesiones, una cosa y la otra, pero es verdad que por plantilla tenemos plantillón, entonces a lo mejor podríamos estar un pasito más, pero yo creo que estamos en nuestra base, que es pelear por Europa, que al final el Betis lo necesita, y seguro que si lo hacemos van a estar agradecidos a todo el mundo. ¿Sería un gol en el derbi, Rodri? Sería una locura, la verdad, lo he pensado, lo piensas cuando estás en tu casa, y al final un gol de la victoria o algo, que la verdad es que te da una satisfacción, un cosquillo por el cuerpo que es increíble, que ojalá se dé. ¿Tienes pensado en alguna celebración así? Bueno, la que tengo siempre, que es, me voy a hacer el monito a la cámara y ya está, la que hago a mi pareja. Al final, este partido, estos tipos de partidos, además que tengas una presión añadida de lo que se vive, pero luego uno lo disfruta, ¿no? Sí, lo disfruta porque al final es un ambiente que se vive poco, que se vive una vez o dos al año, y la verdad es que lo que te genera esa semana y ese día, la verdad es que es espectacular, y más si se gana, al final, pues es una locura, la verdad. Yo he estado aquí en derbi, la verdad es que los anteriores no los hemos pasado bien, porque empata o has perdido, pero es verdad que el día se vive diferente, diferente a otro partido. ¿Tú tienes amigos sevillistas? Bueno, ahora mismo recuerdo, pero algunos sí, algunos sí, con los preparadores físicos que entren, una cosa y la otra son sevillistas, pero son buena gente, al final, bueno, hay que verlo si no estás tú delante, a ver cómo hablan de ti, pero bueno, nada, de verdad.